El asunto es, señores, que nosotros estamos asaltados por una mafia, una casta mafiosa. Y es por donde quiera que vota PUS, porque es que esa gente salió de ahí, miren, de ahí. PUS, porque es que esa gente salió de ahí, miren, de ahí. PUS, porque es que esa gente salió de ahí, miren, de ahí. PUS, porque es que esa gente salió de ahí, miren, de ahí. ¡Viva!